Y Julio Cerdán nos presenta un poquito en este enlace de lo que es la Copa CICE. Julio, adelante. Ya arrancó la décimo sexta Copa CICE, este torneo deportivo que se realiza año con año y que ya es toda una tradición, fue inaugurado en las canchas del Tecnológico de Veracruz. A esa justa deportiva asistieron directivos y colaboradores del grupo, dando la bienvenida también a la nueva botarga de este torneo, quien fue la encargada de dar la patada inicial. Lo que busca es el fomento al deporte y la sana convivencia con sus familias, que son los que vienen a apoyarlos aquí en las gradas. Tienen premiación de primero, segundo y tercer lugar y realmente sigue siendo un mero motivo de convivencia porque los premios son para que ellos convivan. Entonces, lo que comúnmente conocemos como que sí se pone la base, es damos cosas para que ellos convivan en su casa, con sus familias, posteriormente al terminar el evento. Todos tienen este paquete final de poder convivir, pero primero, segundo y tercer lugar se ganan otras cosas. A lo largo de mes y medio, 16 equipos se medirán en el terreno de juego y dos de sus capitanes nos comparten cómo se sienten de participar, así como la preparación para esta Copa CICE. Todos los años siempre estamos esperando por estas fechas para que ahora sí, una convivencia entre todos los compañeros. Siempre hemos participado en los eventos deportivos que ha hecho la empresa, que siempre, desde los inicios, CICE se ha preocupado por mantener el ámbito deportivo en los trabajadores. Además del Atlético Godwell y Planeros FC, los otros equipos que estarán en competencia son CICE United, Cabezones del 7, Atlético Previos FC, Los Malqueridos, Operaciones FC, Atlético SJ, Máquina del Mal, Alphys, La Trinca, Nombramientos, Cedri y Mármol, Maniobristas FC, Unión Generales y Kraken. En las tribunas, el ambiente estaba a tope y eran los familiares y amigos los encargados de armar la porra y animar a aquellos jugadores que se encontraban en el terreno de juego. ¿Cuál es su nombre, señora? Laura Flores Sosa. Señora Laura, ¿a quién viene el día de hoy apoyando? Al equipo de Planeros. ¡Eso! ¿Dónde está la porra de los Planeros? ¡Ahí está! ¿Y a quién viene a apoyar en especial? A mi esposo. ¿Ale, cómo se llama? Héctor Luis Díaz Rosas. Ahí está. A Héctor, por acá que tenemos, ¿cuál es su nombre? Rosa Roste. Rosa, ¿a quién vienes a apoyar en esta tarde? Al equipo de Planeros. ¿También de Planeros? Claro, claro. ¿A qué persona? ¿A qué familiar? A todos, a todos. Amigos de mis esposos. Eso. ¿Y por acá tenemos, cuál es su nombre? Luz María Aquino. Señora Luz María, ¿quién es bien apoyar? ¿Cuál es el equipo? Operaciones. ¡Fundwall! ¡Fundwall! ¡La, la, la! El ambiente está buenísimo y como siempre participando, ¿verdad? Año con año en la Copa CICE. Correcto, venimos a echarle todos los kilos al deporte. Es así como Grupo CICE, a través de su décima sexta Copa de Fútbol, busca promover el deporte y la sana convivencia entre sus empleados y colaboradores.